Un poco más de un mes para que rode el balón en Brasil 2014 y la fiebre amarilla ya invade los centros comerciales de la capital. Y precisamente hablamos con Carlos Alberto, el Pío Valderrama, un ícono de la tricolor. Y esto fue lo que nos dijo. Aquí promoción del mundial, promoción del centro comercial de la estación. Y aquí a tomar fotos y autógrafos con la gente que está pendiente del mundial. Entonces estamos en eso, el ambiente del mundial es para todo el país. Estamos muy contentos. Hombre, al contrario, agradecidos. Hace mucho tiempo la gente todavía se acuerda y nosotros agradecidos porque todavía la gente no tiene la memoria. La emoción por la participación de la selección colombiana de fútbol en un mundial está invadiendo los corazones de los ciudadanos de la capital. La fiebre amarilla se tomó el centro comercial Gran Estación en Bogotá. Con la participación del brillante ex volante del combinado nacional en los mundiales 90, 94 y 98, Carlos Alberto Valderrama, quien demostró que siguen intactas sus cualidades con el balón luego de jugar fútbol tenis con sus seguidores. Sí, feliz, de verdad. Estoy muy contento. Es un sueño en realidad venir acá, estar con el pibe, tremendo jugador. Lo felicito de verdad, cuídelo mucho y siempre téngalo ahí en la vitrina. Es grandioso tener la oportunidad de tener a figuras como estas que han representado el país durante la década del 90, aquí con mi hija. Admiradores de la selección y por supuesto de eterno capitán de la tricolor aprovecharon para tener una foto y el autógrafo del 10 más recordado de la selección Colombia. El pibe, uno de los jugadores colombianos con más participaciones mundialistas, habló además de la clave para que los hombres de Peckerman puedan lograr avanzar en la cita orbital. Entonces yo le mando un mensaje a los muchachos que el primer partido es fundamental. Por supuesto, las palabras de Carlos Alberto, el pío Valderrama, son palabras de autoridad. El eterno 10 de la selección Colombia cree que será indispensable que la tricolor gane el primer partido. Cable Noticias ya está viviendo el Mundial. Informo para ustedes, John Daza, Cable Noticias, está en la noticia.